Noticias de nota 3 Igual de música Vale, quéate quieto, pongo Tengo frío Ven un guán, ahí ven un guán, ven un guán, ven un guán Esto va a estar al atraslo, al atraslo Al atraslo Alarlo al atraslo Hola Casi puedo estorlar el flaco ¿Sienten ese olor? Huele como a caca Si huele a caca Huele a caca Yo no soy No, nada El mea surullo Que hueá Anda, anda, anda Por lo menos va a tener suerte Estas manitas de un zapatillo Si, estas lindas Estas manitas son de por aca Ahora si, o que de panita Tienes menos surullo Chancaca, subete la hueá No, nada, pandemia Buena Me van a asaltar, cierto No te incombe esa hueá No, supuse ¿Vos sabes quienes somos nosotros? No ¿Vaya esta carita o no? Como no, como no Oye, subete la hueá No, no me suenen No, no me suenen Es que me he visto corriendo nomás Si, muestra No, muestra No, muestra No, muestra No, no, no Cero, cero, cero De verdad no los conoce hermano El chico Brian El galactico máximo No, no, no me suenen No, no No, no No, no No, no No tengo nada para darle Ando cero, pato ¿Vamos a ir con el celular? Si Si ¿Pero por qué? ¿Por qué hacemos esto? No 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 ¿Pero no han pensado en hacer otra cosa? ¿De qué otra manera? No sé Yo Estoy Estoy apostando plata en internet Plata real ¿Internet? ¿Cómo es? Ah, mira Esto Esto es One For Bet Aquí usted la mete en platita Tiene muchos juegos Mira, aquí One For Bet Le ponen platita Apuestan plata real Hay muchos juegos Mira, ahí tenéis un juego Las maquinitas Tú aquí le apostas plata Y después Yo el otro día aposté cinco Gane 30 ahhh esta re bueno asi no van a tener que estar parados como hueones todo el dia que sea no van a estar esperando hueones como yo y ganan platita facil mira ahi esta bueno esta bueno esta bonita la huea esta nitido hermano salimos de esta mano si porque no vas a otro lado si pues no vas a otro lado nada esta bueno ahi usted en su celular y lo pueden no va a llegar el celular si po ehh por que? como vas a jugar como vas a jugar ya po ya po se los paso pero me mandais la foto pero vamos a mandar la foto hermano y pa ya po ahi ahhh 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 ahh ahhh 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 Gracias.